Y me vuelve loca a tu lado, salvaje, tú me has dado tanto, te he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me alargas como me gusta a ti, así que a mí me gusta Cómo muestra la fruta, si sale de noche me asusta, si mamá conoce la fruta, así que si me gusta Sigue aquí pa' que vuelva a ti, dale atrás, que así somos las de tronchosa Muevete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, mami tienes la clase Cuando apenas la toque, un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje, tú me has dado tanto, te he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer, regala, ponte en eso ya, si no papi, échame allá Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tiene botas Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se agorota Las mujeres saben lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto y he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo para cuando